Amigos de la Universal, muy buenos días. A lo largo de mi vida y especialmente en los últimos 40 años, he observado y analizado el comportamiento de los hombres en el poder, especialmente aquellos que han gobernado este país, y he llegado a la conclusión que quienes más daño han hecho al país y a la sociedad mexicana, abusando del poder, han sido precisamente aquellos acomplejados y especialmente aquellos que vienen cargando un gran resentimiento, sea este individual o social. El resentimiento, nos dice el filósofo Francisco Ugarte, es una autointoxicación por presentar una herida al propio yo que se presenta de manera de ofensa o agresión. Esta ofensa puede ser una acción real contra mí, puede ser también por una omisión a mis expectativas, es decir, yo esperaba agradecimiento o yo esperaba un reconocimiento, o bien puede ser un resentimiento que vengo acumulando y que lo atribuyo a determinadas circunstancias. Entiéndase pues, puedo ser un resentido porque tengo un defecto físico, puedo ser un resentido por mi condición socioeconómica, puedo ser un resentido por circunstancias específicas. Mis amigos, en cualesquiera de estos casos, la ofensa que produce un sentimiento y posteriormente un resentimiento puede ser real y objetiva, es decir, si me agredieron, si me ofendieron, puede ser incluso una situación ofensiva de manera exagerada, cuando en realidad fue de determinado grado y yo lo exagero por mi susceptibilidad. O incluso esa ofensa puede llegar a ser incluso imaginario, en donde puede ir pasando a alguien que no me vio y yo me siento porque no me quiso saludar supuestamente, cuando en realidad fue que no me vio. Así las cosas, hemos visto los mexicanos, que somos un pueblo sentido, somos un pueblo susceptible. De tal manera que el filósofo Francisco Ugarte nos lo dice textualmente. Es tan fácil ofender al mexicano, la susceptibilidad está flor de piel. Al mexicano no hay que lastimarlo ni con el pétalo de una rosa, porque se siente. Esta idea nos la ratifica incluso Eduardo Luquin, en su libro Análisis Espectral del Mexicano, cuando nos dice, no somos un pueblo que nos creamos inferior a ningún otro pueblo de la Tierra. Sin embargo, seguimos siendo un pueblo de piel muy delicada. Esto produce un estado de resentimiento que lleva consigo el germen de la venganza, nos concluye Luquin. Así las cosas, mis amigos, el resentimiento es un volver a sentir, resentir. Y precisamente vemos que cuando el poderoso viene resentido, es porque se ha hecho presa de una agresión que mantiene en su interior. Y esa situación le produce una actitud rectora de su conducta, que busca un afán de reivindicación, desquite o venganza. De tal manera que el poderoso resentido no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la paga. Y bueno, sabemos, porque así lo manifiesta la historia, que el poder alimenta las pasiones. De ahí la importancia que el poderoso, quien aspira precisamente a gobernar, tenga la madurez emocional para gobernar correctamente, para gobernar bien. De tal manera que al tener esa madurez emocional, al ejercicio del poder, no se vuelva, como sucede en muchos casos de los mexicanos, que terminan volviéndose locos. Mis amigos, hay actitudes específicas del ser humano que tienden más al resentimiento, a fomentar más el resentimiento. Estas actitudes pueden ser el egocentrismo, la egolatría, es decir, cuando yo me creo precisamente que soy el centro del universo, es muy fácil que al rato sea susceptible a sentirme, y por lo tanto a resentirme, si dejo de serlo en algunas circunstancias. Se dice, pues, incluso de manera popular, cuando alguien es muy egocéntrico y egolatra, que se dice, fíjate nomás este se cree tanto, que si es velorio quiere ser el muerto. Bueno, ese tipo de personajes son muy susceptibles de sentirse, y por lo tanto de resentirse. También aquellos que son muy sentimentales, cuando alguien es muy sentimental, pues rápidamente se siente, y es muy factible que dé el paso a resentirse. También algo que contribuye al resentimiento es aquella gente que es muy susceptible de generar imaginación, es decir, que en lugar de ser objetivo para el análisis de la realidad, se imagine ofensas que no son reales, pero termine sintiéndolas como reales. Igualmente, decíamos, una persona que es insegura de sí mismo, una persona con baja autoestima, va a vivir con un temor permanente a ser agraviada, y por lo tanto muy susceptible también de resentirse. Y hay otra actitud que genera también un gran resentimiento. Es una actitud que está muy vinculada con el subdesarrollo, y esta es la envidia. ¿Por qué? Porque el envidioso, precisamente, cree que no se le ha dado lo que él merece. Así las cosas, mis amigos, he sostenido de manera histórica que la calidad de la persona se conoce en el poder. De tal manera que el hombre de Estado destella nobleza y magnanimidad en el ejercicio del poder. Pero el poderoso resentido, lo que, precisamente, supura, es rencor y deseo de venganza. ¿Con quién o contra quién? Normalmente es contra el más débil, normalmente es contra los más cercanos, y si es envidioso, será también contra el que brilla. Gracias.